Música 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 Que me da Recordándome de ti Música Música Que no me amabas Y que te alejabas Por siempre de ti No me parejo En mi peñar Ha sido confidente De mi pesar Y acaso en vida Que nunca en la vida Te puedo olvidar Y hasta el pañuelo Rodó con el suelo Bebé, bebé, bebé